Saludos chulas y chulos de YouTube, mi nombre es Tico Tausen y el día de hoy les voy a traer un resumen de lo que sucedió ayer por la plataforma Twitch. Para el que no lo sepa, todos los lunes a las 8 de la noche estoy haciendo directo por esa plataforma. Soy bastante nuevo, así que mira, trátenme con cariño. Así que pero sin más, vamos a pasar el video y a saber qué fue lo que pasó el día de ayer y sobre todo, qué fue lo que dibujamos. Bueno y así mismo como les dije, voy a estar dibujando en este caso a Luz Rey, esto ocurrió en la plataforma Twitch el día de ayer. Les recuerdo que los lunes a las 8 de la noche estoy realizando cipes en vivo por la plataforma Twitch y luego los martes pues entonces hago un resumen de lo ocurrido el día anterior. En este caso pues mira, estoy haciendo lo que sería el boceto, pero si se fijan mira, este boceto a mí como que no me estaba gustando en lo absoluto. Parecía más como que un mono, así que descarté la idea, viré así pues el papel y entonces comencé a ilustrar un nuevo boceto. Bueno y les comento que Luz Rey es un Pokémon eléctrico de la cuarta generación y básicamente su nombre se divide en dos. Luz, obviamente pues de la palabra de Luz, en este caso pues el Luz que escriben pues que es con X es de la palabra en latín. Y entonces X es Rey, que en este caso sería a rayos X. Como les dije es un Pokémon así pues eléctrico, básicamente pues es como si fuera un león y tiene bastante carácter, es bien guapito, es bien fuertecito. Comentan así pues que su cola, especialmente la punta que es como una estrella, pues ahí hace descargas eléctricas y a medida que pues mientras más grande sea y el pelaje sea más abundante, pues este sería el líder de la manada. En este caso como están viendo aquí hice unos leves cambios en lo que sería el diseño, básicamente pues mira la imagen que tengo en el lado derecho, que es la que usé de referencia, pues hice unos leves cambios como por ejemplo la boca se la hice un tanto abierta que la tenía cerrado pues por espacio de papel, pues la cola se la puse hacia el frente y le cambié la posición así pues de lo que serían las patas. Ahora estoy utilizando lo que serían acuarelas y como mencioné así pues en el live pues básicamente pues el orden o el proceso que utilizo es primero hacer el boceto que es sumamente importante esa parte que como ustedes ya vieron pues me tomó bastante. El primer boceto que hice no me gustó pues para nada, volteé el papel y entonces comencé a hacer exactamente la imagen que tengo de referencia pero luego pues la fui cambiando hasta que quedó esto. Luego que desarrollamos así pues un buen boceto pues entonces procedo a aplicarle a lo que serían las acuarelas, en este caso el papel que utilicé no estaba diseñado para las acuarelas. So que lo que tuve que hacer es aplicar poca agua y ir poquito a poco porque el papel se iba encolvando, se iba arrugando. Y luego al final pues entonces utilizaríamos lo que sería el estilógrafo para darle así pues los detalles al personaje. Claro hasta este orden solamente lo utilizo o lo sigo siempre y cuando sea con las acuarelas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el estilógrafo corre, fluye más cuando es sobre las acuarelas y no debajo de las acuarelas porque hay algunos estilógrafos que tienden como que a explotarse. Y cuando digo explotarse es en el sentido de que si le cae así pues agua pues entonces se expande el negro en este caso del estilógrafo que estoy utilizando pues se vuelve así pues por rosa y todo lo demás. Y en este caso al hacerlo en ese orden pues queda mucho más delicado, mucho más profesional, llama mucho más la atención. Así que no se asuste si cuando esté aplicando así pues este método pues al principio el dibujo se le nota a lo mejor un poquito raro, toda esa cosa. Ustedes esperen que miren como yo lo estoy haciendo y al final mira se va a ver mira chulo, chulo, chulo. Bueno y si te está gustando el video o eres nuevo por aquí por el canal te pido pues muy amablemente que si te gusta le des like, lo compartes y sobre todo que te suscribas a este canal para que no te pierdas este ni ningún otro fabuloso video. Y cualquier cosita mira vamos a decirle a la producción que nos muestre unas tomitas de este dibujo que acabamos de hacer el día de hoy. Gracias por ver el video.